Un domingo estando errado, se encontraron dos manceros Metiendo manos a sus cielos, un domingo queriendo pelear Cuando se estaban peleando, volví a pasar un padre y uno Hijo de mi corazón, ya no peleé con ninguno Y pese de aquí mi madre, que soy más grave que un león No hay azar de la espalda, me trajaste el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabo de hablar Antes de que era y el sol, la vida vio de quitar Lo que le encargo a mi padre, que no me entierren sanar Que me entierren tierra bruta, donde me trinie el galán Con una mano de fuera y un papel solorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado En el caballero condorado, hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio Tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdones Bajaron al coro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto por el calabro Y ya con esta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar a un hijo de eso de entre Durante la estrella del oriente